¡Soldado enemigo acercándose! ¡No, no, no! ¡Qué tipo de la fuerza! ¡Ay, qué malo! ¡Contacto! Sí, ¿me recuerdas? Está debajo. ¡Me hicieron! ¡Ten cuidado! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Los un rector! ¡Uy! ¡Como un coagas! ¡No, no! ¡Aquí este perro! ¡Ven a ti! ¡Ataque de arraso! ¡Aaque de arraso! ¡Aa CA! ¡Esto va! ¡Ahí le van! ¡Ahí le van! ¡Esto va! ¡Ahí le van! ¡Seguid hacia allá! ¡Ay, qué rapada! ¡Ven a tu salón! ¡Ven a tu salón! ¡Me padecen estrellos! ¡Ay, me caga! ¡Atraaaaso! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no.